Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, denunció que el gobierno de Nicaragua está propiciando el contagio al promover actividades masivas de recreación y no ejecutar algunas restricciones a nivel nacional que permitan el aislamiento social. En Nicaragua quienes están en el poder están propiciando el contagio. No han detenido las concentraciones masivas deportivas, de diversión en la playa de tipo político y todo esto propicia el contagio. Es un régimen que no ha dado informaciones claras con un lenguaje técnico que se pueda entender. No se han hecho las pruebas suficientes, no ha habido una estrategia para afrontar la pandemia. Los hospitales están rebasados. En estos días he tenido oportunidad de hablar con algunos médicos de Nicaragua y algunos han llorado al otro lado de la llamada. Están sufriendo, muchos con temor, no se atreven a decir lo que ocurre porque temen que les anulen sus títulos, temen perder sus trabajos y es con lo que ganan un poco para sostener a sus familias. Mientras tanto, en la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Managua, que se realiza sin presencia de feligreses católicos, el Cardenal Leopoldo José Brenes, a través de su homilía, exhortó a toda la población nicaragüense a no perder la calma y salir de sus hogares solo cuando sea necesario. Por eso, nuestra conferencia episcopal nos exhorta a tener todo el cuidado y tomar las medidas que tanto las autoridades mundiales preocupadas de la salud como las autoridades nacionales, como los médicos, enfermeras que conocen eso, nos dan algunos consejos a través de los medios de comunicación. Los obispos nicaragüenses recordaron que ante esta pandemia incluso la Iglesia Católica cambió su ritmo litúrgico y pastoral para tener prudencia ante el contagio. Y es que recuerdan que en Europa la pandemia ha cobrado la vida de sacerdotes quienes no detuvieron su labor de evangelización y orando por los enfermos. Solo en Italia se contabilizan más de 120 muertes de sacerdotes católicos. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.